Escribo esta carta Llorando tu ausencia Si tu no regresas Me muero de pena Una tarde en primavera Me enamore En la playa te encontre Mi corazón me dio saber Que tu eres para mi No me olvido de tu cara De tu pelo y tu sonrisa Es por eso que te pido Que no olvides aquel beso Escríbeme Escríbeme Quiero saber Que tu eres para mi Una tarde en primavera Me enamore En la playa te encontre Mi corazón me dio saber Que tu eres para mi No me olvido de tu cara De tu pelo y tu sonrisa Es por eso que te pido Que no olvides aquel beso Escríbeme 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 Quiero saber Que tu eres para mi Escríbeme Escríbeme, escríbeme, quiero saber que tú eres para mí Gracias por ver el video